Porque tú me miras, todos los miramos Niño te queme de lo, solo dame tu mano Yo quiero volverte a ver, de ser de ti mi amor Porque no me aguanto, de ser de ti otra vez Yo quiero volverte a ver, de ser de ti mi amor Porque no me aguanto, de ser de ti otra vez Quiero abrazarte niña, y déjala a ti mi vez Y que nos perdamos juntos, hasta un nuevo amanecer Te reconozco, te vamos a beber los de Haremos lo que tú quieras, de ser de ti otra vez Yo quiero volverte a ver, de ser de ti mi amor Porque no me aguanto, de ser de ti otra vez Yo quiero volverte a ver, de ser de ti mi amor Porque no me aguanto, de ser de ti otra vez Porque tú me miras, todos los miramos Niño te queme de lo, solo dame tu mano Que se pasa por ti, lucharé Aunque tu padre no me pueda ver Vivir sin ti no puedo, quitando de mis sueños A ver, tantas participaciones son buenas mis intenciones Y vivamos el momento Quiero tener a mi lado, cuidemos el pasado Princesa de mis sueños Yo quiero volverte a ver, de ser de ti mi amor Porque no me aguanto, de ser de ti mi amor Yo quiero volverte a ver, de ser de ti mi amor Porque no me aguanto, de ser de ti mi amor Yo quiero volverte a ver, de ser de ti mi amor Porque no me aguanto, de ser de ti mi amor Yo quiero volverte a ver, de ser de ti mi amor Porque no me aguanto, de ser de ti mi amor Porque no me aguanto, de ser de ti mi amor Yo quiero volverte a ver, de ser de ti mi amor Porque tú me miras, todos los miramos Niño te queme de lo, solo dame tu mano Dame tu mano ¡Oficial!